Me van a permitir también informarles de un reconocimiento a iniciativa del presidente del Gobierno y en este caso a propuesta de la ministra de Educación y Formación Profesional que ha sido otorgado en el día de hoy por parte del Consejo del Ministro al cantautor, compositor, actor, escritor, poeta y músico Joan Manuel Serrat. Se trata de la gran cruz de la orden civil de Alfonso X el Sabio por su brillante carrera y contribución a la cultura y a las artes tras el anuncio estos días de su última gira antes del próximo mes de diciembre del próximo año. Es una persona reconocida en nuestro país que ha tenido muchos reconocimientos pero que ante el anuncio de su retirada oficial de su carrera profesional el Gobierno ha querido reconocerle con esta condecoración. Gracias.